Bienvenidos a Aventuras Latinoamericanas. ¡Comencemos! Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos en Aventuras Latinoamericanas de nuevo. Ya teníamos rato de no sacar videos, pero ya ahora sí lo decidimos. Sabemos que todo es pura positividad, pura alegría. Tenemos que estar en contacto con la naturaleza. ¿Saben para dónde vamos ahora? Ahora vamos con el bosque Prusia. Por ahí vamos a pasar también por el Estoratorio Dorán. Pero espérense porque falta mucho por recorrer. Y esto es de nuevo Aventuras Latinoamericanas. ¡Vamos, síganos! Y esto es de nuevo Aventuras Latinoamericanas. ¡Vamos, síganos! Y esto es de nuevo Aventuras Latinoamericanas. ¡Vamos, síganos! 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 Con leche, venden pinchos, ¿verdad? Aventuras Latinoamericanas. ¿Quién se me olvidó el nombre, la verdad? Una caldoza. Una caldoza. Y bueno... ¡Aquí vamos! Aventuras Latinoamericanas. Bueno, y estas imágenes que ustedes acaban de ver, aquí una, esta es esa, la actualidad y aquí, hace muchos años, aquí metían a los personas que estaban enfermas de lepra, también que tenían algunos problemas, pero hay mucha información por ahí acerca de este lugar, ahora dicen que este lugar salió como fantasmas. Yo he visto este tipo de... unas grabaciones donde a veces se mueven las hamacas solas. Se mueven las hamacas solas, algunas personas dicen que han visto a Matalmas, que han visto a Matalmas, que han visto a Matalmas y todo, pero en realidad se ha convertido en un centro turístico. Si ustedes quieren saber más de este lugar, hay mucha información. Nosotros también algún día veremos una grabación, pero hay muchas grabaciones acerca de este lugar, pero la verdad es que es muy interesante, porque la historia de esto, de este lugar, que fue, creo que está el nombre de un doctor, que se llama el doctor, no me acuerdo, pero sé que era de apellido Durán. La información que tenemos de esto es una información muy bonita. Aquí han venido personas a hacer experimentos, a ver si quizás salen fantásticos, tomas, estudios, esos cazafantasmas. Pero en fin, el lugar se ha convertido en un lugar como turismo, es muy lindo, verdad. Les invitamos a que se den una vuelta por este lugar y vamos, porque falta mucho de aventuras latinoamericanas. Hasta luego. Bueno, ahora estamos aquí, llevamos de camino al lugar ya más arriba a Rusia, y estamos aquí en el tramito de queso de alturas, donde aquí venden unas empanadas, pero seguramente aquí en ese empanadas, este es el propietario, verdad. Aquí esos empanadas son sumamente famosas. Sí, gracias a Dios, a la mano de la señora. Ajá. Sí, nos han hecho famosas las empanadas. Yo creo que hasta que el extranjero ha salido, yo escuchaba que mucha gente iba a este lugar. Aquí hay, por lo tradicional que uno, que es tico uno, panadas, perrequillas, palochas. Ah, de todo. De todo, le han puesto el nombre. Bueno, ahora va, dentro de un ratito, porque ya hace hambre, vamos a comer, y les vamos a mostrar esas empanadas bien ricas para que usted venga aquí y las pruebe. Estamos en Aventuras Latinoamericanas. Hola. Venga, yo les invito, como si coman una empanada de estas, papas con chorizo, riquísimas también, venden inclusive, por eso es como leche condensada, eso es un lugar para engordar también. Y también cajetas con diferentes sabores. Hay que empanadas más ricas. Y también cajetas con diferentes sabores, como roncopasas, de la ciudad de México. A ver, aquí estamos con una vaca y bueno, como ya vieron antes, ella me chupa, es muy generosa y pues bueno. Ahora estamos aquí en San Juan de Chicúa, vean qué bonito, una cabrita, toda bonita, está bastante pequeñita, ustedes son de este lugar aledaños, verdad? Ajá. ¿Venden cabras? Sí, venden cabras. Una cabrita de estas más o menos, ¿a qué precio está? En los machos, 20 mil colones. 20 mil colones, mucha gente viene a comprarlas, solo cabras venden, no venden ovejas o algo así, no? Solamente cabras. Ajá. Y la leche de cabra también la distribuyen. ¿Venden? ¿Venden? ¿Venden la cabrita? ¿Venden? Está más bonita. Estos son los lugares preciosos de Costa Rica, como este lugar, San Juan de Chicúa, no sabemos por qué se llama San Juan de Chicúa, tal vez nos damos cuenta más adelante, alguien que nos pueda dar, porque ellos son de acá, pero no conocen un poquitito la historia porque no fueron criados completamente en este lugar, pero estos son los lugares preciosos, verdad? Y las cosas lindas que se ven en Costa Rica, todo tenemos que tenerlo con una mentalidad positiva a pesar de todas las cosas que se ven, verdad? pero no ve que bonita, estas aventuras latinoamericanas, este, todavía falta mucho por recorrer, nos vemos más adelante en un trazo más, pero está toda inquieta, ya hizo amistad conmigo, no ve que bonita, muchas gracias caballeros, muy amables. Bueno, ok. Ok, ahora estamos aquí, ahora sí, en el puro centro de este lugar, San Juan de Chicúa, y nos hemos encontrado con un, este, eh, lugareño, este, que nos va a contar un poquitito, creo que se llama San Juan de Chicúa, este, lo que fray se llama. ¿Cómo se llama usted verdad? Yo me llamo Efraín. Cuéntanos un poquitito, este lugar tan hermoso, tan bello que tiene Costa Rica, porque se llama San Juan de Chicúa. Bueno, ya, ya, según dicen mis abuelos que, que esto era, ya han puesto San Juan de Chicúa, porque de, 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 un, un santo, yo no sé qué, lo que había aquí, esta lichería de, 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 de Renato Gómez. Ajá, eso es una historia de mis abuelitos que, que dicen que aquí, los santos que... Sí, dicen, dicen. Dicen los santos. Y aquí, por ejemplo, ¿a qué se dedica la gente? La agricultura, papa, agricultura, pan, 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 pan. Me gusta eso, practicarlos a Conejo. Cantiga Conejo, bastante. Pero no, ellos no, no los cobran ni nada. Deportes, es un deporte que tengo, sí, nada más eso. Vea, vea, un gusto conocer, haberte conocido, ¿verdad? Igualmente, claro, claro. Realmente tenemos una, un idealismo aquí en Costa Rica muy lindo. Costa Rica es un lugar que, verdaderamente, es un paraíso. Sí, claro. Seguimos que siga así como un paraíso, ¿verdad? Sí, claro. Que lo podamos proteger entre todos. Ahora ese hotel que está ahí se llama, ese del hotel, este, Robert, ese que está ahí, ¿no lo hicieron? Sí, ahora deberíamos ahí con nosotros. Sí, eso es este. También. Y a esos, este, y ahí no, eso no se usa ni nada, esos. Bueno, ha sido un placer haberte conocido. Bueno, placer en vivo. Muchas gracias, ¿verdad? Y bendiciones. Puede tener saludable, claro. Muchas gracias. Hasta luego. Vaya. Vamos. Bueno, y esto ha sido una vez más Aventuras Latinoamericanas. Este, ya estamos terminando este video para que ustedes lo disfruten. Estamos aquí donde las pequeñas aventureras le están dando de comer a estos otros, bueno, que a la mamá. Y recuerden, este, falta mucho por recorrer en Aventuras Latinoamericanas. Estaremos haciendo otros videos posteriores. Estamos aquí cerca de, este, San Juan de Chicúa. Hemos recorrido toda esta zona, este, de Cartago. Y, bueno, se espera mucho más por recorrer. ¿Verdad, chicas? Sí. Entonces, suscríbanse a ustedes. Sí, denle like. Y suscríbanse, y suscríbanse también a mi canal, Chibiki Okawaii. Bueno, nos vemos. Muchas gracias, aventureros. Muchas gracias, planeta. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!